Antes de decir que no, piensa que un día te vas a morir, sí, te vas a morir. Métete al mar, despeínate, que la sal te endurezca el pelo y la piel, que te despinte. Métete de día, de noche, que una ola gigante te lleve a pasear y la arena se te meta en los calzones. Que el topless sea por la fuerza del agua menos sexy y más divertido. Cágate mucho de risa, entiérrate en la arena, haz un castillito, sí, estás peludo. Pero las ganas de hacer un castillito no se van jamás. Tírate en paracaídas, que tienes más probabilidades de morirte entrando al auto en la cochera de tu casa, cruzando la avenida apurado para ir a trabajar o de un ataque al corazón posestrés, poschatarra, posdepresión. Acuéstate con tu perro y llévate la ropa de pelos. Escucha su corazón, ese sí, que late por ti. Júntate con tus amigos aunque no tengas un puto peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas galletas. Júntate con ellos y míate de risa y si los ves con el celular tíraselos por la cabeza, que están ahí contigo. El resto puede esperar. Coman asado, vayan a la montaña, tírense en medio de la calle solo para reír. La amistad sana y no hay antidepresivo que le toque los talones. Viaja, ahorra y viaja. Quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando ya la hayas dejado de usar. Quizás cuando termines de pagarte tu casa se haya llevado la deuda toda tu energía. Quizás cuando termines de pagar el auto te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas te des cuenta que como calentar en el horno no hay. El colchón extra superarchi bla 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 king. Puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escúchame tonto, viaja. Viaja, viaja para enriquecer el alma. Conoce gente, culturas, idiomas. Viaja para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua. Viaja, tírate al pasto. Macía 45 termos de té y charla. Y que te quede la lengua verde mientras guardas las fotos de ese paisaje en tu cabeza. Y si no hay dinero, anda igual. Anda bajo una planta. Tres frazadas, fideos blancos y nada más. Escucha, escucha a tus viejos. Pregúntales todo lo que no sabes, todo lo que pasó. ¿Cuántas veces amaron y cuántas perdieron un amor? Pregúntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Pregúntales por qué carajos no lo hacen si están vivos. Habla, habla con ellos que te escuchan hasta en silencio. Diles que los quieres. Y métete ese orgullo postmoderno liberal de todo me chupa un huevo en el culo. Porque ellos también se van a morir. Abrázalos como si fuera la última vez. Que ni las velas de cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Dilo todo. Dilo, escríbelo, transmite. Dile, sácate la vergüenza de las venas. Dile que la quieres, dile que lo amas. Métele un beso para que no se le olvide jamás. Dile que te duermes y te levantas pensándolo, pensándola. Dile, dile todo lo que se te cruce por la cabeza. Sea asquerosamente romántico. Empáchate. Deja de hacerte el duro que todos bien sabemos lo que siente el otro. Así que, dilo, que puedes perder. Dile lo que te gusta, lo que te enloquece, lo que te excita. Deja de sobarle la espalda a la tristeza y abrázala. Abrázala fuerte y que se vaya un tiempo para volver fresquita como una lechuga y así la vuelves a abrazar. Antes de tener hijos, sé un niño. Sé un niño todo el tiempo que más puedas. Duerme, sal, ríete, come chocolates y gomitas y ríete. Fulmina tu juventud antes de envejecer. Y cuando te pongas viejo, cuéntale a la generación entrante qué significa cada una de tus arrugas. No les dejes tu cuerpo gris. Déjales tus ganas de vivir. Dale, viejo. Déjalos que jueguen a la pelota en la casa. ¿Te acuerdas cuando jugabas a la pelota en la casa? Cómprate un paquete de globos y cuando te toquen el timbre, mójalos tú también. Dale, viejo. Viejo, las pelotas. Sí, viejas las pelotas pero con sangre en el pecho. No fue hace tanto, viejo. Acuérdate y ríete como ellos. Antes de decir que no.